Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos todos a un nuevo vídeo tutorial en donde veremos el último capítulo del curso básico de photoshop es el capítulo 10 y pues en esta ocasión vamos a ver un filtro que se llama licuar para esto necesitaremos una imagen ok ya tengo importada la imagen voy a arrastrar el candado hacia el bote de basura ahora para aplicar este filtro nos vamos a ir a filtro licuar para que sirve especialmente este filtro sirve para deformar la imagen ya sea para un fotomontaje y otras cosas ok por ejemplo en la parte de arriba dice herramienta deformar hacia adelante aquí está nuestro pincel para reducir el tamaño del pincel o agrandarlo un poco más podemos presionar la tecla alt y sin soltarlo con un clic derecho podemos con el clic derecho presionado podemos arrastrar hacia la derecha o hacia la izquierda o en este caso lo voy a arrastrar un poco más y pues para que sirve esto para estirarlo podemos por ejemplo estirar esto así pues para hacer el puño más grande que pasa si haces esto como lo restauras es muy fácil nos vamos a ir aquí a la segunda herramienta que dice herramienta reconstruir ok solo le das solo grandes a grandes y pues le das clic o sea clic presionado clic izquierdo presionado y se va a restaurar no también podemos seleccionar la herramienta de desinflar para que que sirve esto es para reducir el tamaño vamos a reducir el pincel y vamos a agarrar la herramienta zoom para agrandar al espacio de la cara ahora sí podemos dar clic y bueno se reduce no por ejemplo aquí reducir la nariz puedo reducir también un poco la boca ya está ya está por ejemplo podemos reducir esto pues sirve esencialmente para esto sirve para hacer el filtro sirve para hacer fotomontajes es esencial es esencialmente para eso no aunque ya ver qué más tenemos por aquí también tenemos la herramienta de inflar como su nombre lo dice infla no por ejemplo vamos a dar clic por aquí un poquito más podemos inflar los músculos para que parezcan que está un poco más más desarrollado los músculos por acá el hombro pero tampoco no exagerando no o sea si quieres hacer un motomontaje tienes que ver tienes que verlos ya no tan bruscos no pero no vamos a eliminar un poco ahí está muy bien por ejemplo acá los músculos ok algo así ok también podemos herramienta de empujar hacia la izquierda como es esto es un poco para deformar esto no ok pero si tú como lo repetir si tú haces esto se deforma automáticamente la imagen podemos irnos a la herramienta reconstruir agrandamos un poco más y se reconstruye nuestra imagen ok y pues bueno esto sirve para hacer fotomontajes el filtro licuar no le damos por ejemplo tú ya hiciste los cambios respectivos ya ensanchaste más un poco los músculos por ejemplo algo así por ejemplo por aquí un poco más aquí el bíceps nos ponen en el abdomen y pues le damos en ok no pues ya está nuestra imagen si le damos control z veremos que se notan los cambios control z se nota ok entonces para esto sirve el filtro licuar sirve para hacer fotomontajes y hacer fotomontajes ya sea un poco fotomontajes de los músculos y pues bueno hasta aquí terminó el curso fue algo corto y pues ahora voy a sacar voy a enfocarme más en el curso de cantaje estudio 8 y algunos tutoriales pendientes espero tener el poder tener el tiempo para hacerlos y pues bueno si te gustó este curso no olvides seguir el de cantaje estudio 8 que este martes saco el segundo capítulo y pues gracias por los seis mil suscriptores ya cumplí los seis mil suscriptores también en youtube y pues también te atreveré de sacar los vídeos en mi segundo canal bueno hasta aquí el vídeo un saludo para todos me despido yo fui urbina tutoriales y nos veremos en un próximo vídeo tutorial